Regresamos aquí a Charla Bandeña, lo estamos haciendo desde la triegue cultural. Bueno, vamos a agradecer Mauricio a la gente que nos están acompañando de manera comercial. El autoservicio Zawi que está ubicado en Avenida San Martín y Dorrego. También Super España que está ubicado en Casa Fus, esquina España. Y también al mayorista y minorista Mashi que está en Calle Alem en sus dos direcciones. También a Ciudad de Automotores que está ubicado aquí en Avenida Belgrano y Avenida Libertador. Es la forma más segura de obtener su cero kilómetro que también agradecemos la compañía. Segunda invitada. En este caso. La invitada de Novasacana, linda sonrisa, dice que ya podemos ir. Exactamente, nos está observando. Así como los psicólogos te observan en los comportamientos, ellas observan nuestras sonrisas. ¿Por qué? Porque son tolga. Ah, bien. Bueno, está con nosotros Noelia Padula. Muy buenas noches. Gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que ha sido un honor y un placer recibir esta invitación. Bueno, he sido convocado por ustedes más que nada, más allá de hablar de, o sea, no ha sido específico para hablar de mi profesión, sino por la creación que he tenido desde hace un par de años atrás. O sea, desde niña practico un deporte, que es el volei. Y bueno, es una pasión. Hoy, con 38 años, lo sigo haciendo. He tenido una pausa en mi periodo de estudiante, de universitaria, pero bueno, se ha retomado y es muy lindo. Es un pasatiempo hermoso en el que puedo compartir con muchas personas maravillosas. He conocido mucha gente buena en el volei de la banda, que cada día va creciendo más. ¿Cómo surge la idea, más allá de la cuestión personal, que me imagino que influye mucho en la creación de un equipo de volei? Pero, ¿cómo surge, cómo te contactas con la gente? Y bueno, primero pertenecía, estaba jugando en San Carlos, después, bueno, se ha ido, siempre pasan estas cosas, que por ahí los grupos se van abriendo, o chicas van abandonando, entonces después hemos dejado tener ese club, y bueno, y de ahí íbamos mutando, íbamos por distintos lados. Así que un día se me ha planteado a mí de iniciar comprando un par de pelotas, y digo, bueno, hasta que forme mi grupo, pertenece al grupo de FAB del profe Paulo Ponce, que bueno, él me ha brindado, me ha abierto las puertas de FAB mucho tiempo, he estado con las chicas, como cinco años, y bueno, después he decidido buscar mi propio equipo. ¿Cómo se llama tu equipo? Cop Volley, Cop Volley. Hoy en día, Cop se ha iniciado con una idea en el año 2022, bueno, he iniciado comprando insumos de poco, en complemento con mi papá, Chiqui Juárez, él es mi padrastro, por eso es distinto apellido, pero los dos hemos iniciado con esto de formar los equipos. Primeramente yo tenía el equipo femenino, y él es su equipo masculino, que se llama Finca Don Manuel, y entonces íbamos sumando entre los dos, tanto gente para los equipos, y a su vez también indumentaria y todo eso, para ir creciendo. ¿Dónde practican? ¿Dónde hacen las pelas? Hoy en día nuestra cancha es en SUEM, en la Avellaneda, bueno, tenemos los entrenos martes y jueves, y también por ahí disputamos partidos cuando tenemos espacio los días sábados y domingos, pero principalmente los entrenos son martes y jueves. ¿Qué categoría tienes? Desde, tenemos, primero era mayores, más 30, y bueno, y con esto que hoy en día hay muchos torneos de todas las edades, entonces hace un par de meses se han acercado unos profes a hablarme con la idea de hacer COP iniciados. Entonces también hoy en día contamos con ese espacio de los niños, o sea, iniciados, adolescentes, niños, y por más que sean grandes, pero que sean iniciados en el vole. Después tenemos ya las categorías que ya están funcionando, desde el año pasado que hemos entrado en los torneos, estamos en competición actual, con las categorías más 30, tanto de la Liga Bandeña como de la Liga Santiegueña, y también tenemos a partir de este año la categoría libre, que ahí tenemos chicas de adolescentes, 17 años, hasta los 30. Es decir, se ha ido desarrollando la disciplina deportiva, ¿no? Ha ido creciendo un montón, COP también en sí ha ido creciendo un montón, tenemos muchas chicas, gracias a Dios la familia de COP es grande. ¿Y el equipo masculino a cargo de quién está? Bueno, y desde este año COP cuenta con Antera Finca, bueno, ahora COP también cuenta con el equipo masculino, que son un equipo armado, que vienen desde Kims a los chicos jugando, son, después han pertenecido a Club Banda, después cuando Club Banda deja de funcionar porque da más prioridad al básquet, entonces empiezan a rodar como pasan estas cosas cuando se pierde el espacio físico donde practicar y donde disputar los partidos, empiezan a rodar, entonces se me acerca su capitán, Nico Montenegro, con el cual tengo una excelente relación y una presión enorme, y bueno, él me propone de formar COP masculino, y bueno, y desde ahí han empezado y van muy bien, ahora están disputando las semifinales de Copa de Oro en la Liga Bandeña. Y hasta el momento, ¿no?, en este poco periodo que tiene de formación el club, ¿han conseguido importantes logros a nivel deportivo o están más bien en una etapa en que la mirada está puesta en la formación? No, no, estamos en pleno proceso de los campeonatos y gracias a Dios el año pasado hemos llegado a lograr premios importantes, con el grupo femenino en Copa de Plata hemos obtenido el segundo puesto, hemos estado en la grabación que se ha hecho del programa deportivo que está actualmente rodando por Cable Express, el torneo de volei, así que, bueno, vamos, o sea, son torneos largos, o sea, hay dos torneos importantes, la apertura que dura un mes y medio o dos, que ahora se está terminando, ahora en abril está terminando, y después en mayo ya está por arrancar el anual, ese anual termina recién en diciembre con la premisión y todos los cruces que corresponden. ¿Hacen algún tipo de preparación física previa a los torneos? Sí, el señor Copa cuenta con su director técnico, Maxi de Mateis, que es el que nos, cuando llegamos al entreno, hacemos una preparación física, una entrada en calor, buscamos la armonía, porque no es solo ir a hacer volei, porque somos chicas grandes la mayoría, entonces para evitar lesiones y todo eso, también tenemos por ahí el apoyo de un jugador de finca, que es preparador físico, Luciano Eberlé, que él también nos ayuda mucho en la parte física, es su donación con Copa. Y ahí, ¿cómo es el mantenimiento de los clubes? Porque la situación no es fácil, hay una cuota, ¿cómo están, reciben algún tipo de colaboración, perdón, de subsidio de alguna entidad? No, no, principalmente el Copa ha iniciado con el aporte económico mío y de mi papá y de mi mami, que ella es nuestra acompañante constante, que ella es la que maneja todo, porque tratamos de ser lo más transparente posible en ese sentido de lo que es el ingreso y manejo del dinero, porque las cosas son muy caras, los indumentarios son caras, entonces por ahí la caja que manejamos, que se logra con las cuotas mensuales, no llegan a cubrir tanto gastos de alquiler como gastos de DT, y para reponer por ahí indumentaria, entonces siempre está con el respaldo económico mío y de mi papá. Bien, eso para la gente que quiera sumarse, ¿se puede sumar a pesar de que ya está desarrollándose un torneo? ¿Se puede sumar en cualquier momento? Sí, se puede sumar en cualquier momento, están en las redes sociales, nos pueden buscar en el Instagram como Cop Volley, y solicitar información para pasarle los teléfonos, tanto de los encargados o míos o de los profes, tanto para iniciados como para las otras categorías. Por lo general, iniciados se manejan con los dos profes, con Ema y Nico, y si no, conmigo para las demás otras categorías. Cuando se habla de iniciados, ¿se habla que tiene una experiencia a lo mejor escolar, del tema de la práctica y el deporte? El deporte realmente no tiene mucha idea del volley, que no tiene o que quiere empezar a incursionar en un deporte y que le interesa el volley, bueno, viene y aprende desde cero. Bien. Ya sabes. Ya sabes. De cero, de cero. O estás todavía ahí, tenemos más 60, más 50, sí. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y ahora ya cuando llegamos al más 60, ya pasamos al Newcom. Al Newcom. ¿Es el Newcom? No, no tenemos. Como es mi madrina que practica Newcom con el grupo del olímpico, también pasa esto, pierden cancha, pierden espacio, y empiezan a buscar, y sí, me han hablado. Pero justo me hablaban los de iniciados, y bueno, le he dado prioridad a los iniciados. ¿Qué vemos? No, 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 no. Sí, ya, ya, una vez que, o sea, la idea está, esa idea es un sueño que tenemos con Chiqui, con mi padrastro, de lograr el espacio propio. Se viene la revancha de los abuelos. Y ahí una vez teniendo el espacio propio, que es muy difícil ahora, porque necesitamos un espacio grande, lo vamos pensando, lo venimos pensando, pero bueno, ahí tendríamos más días, más horas, más disponibilidad, porque hoy el básquet nos roba mucho el tema de las canchas, y los horarios, y con cuanto al espacio físico. Por último, ¿recordaron los días y horarios para que la gente que quiera sumarse, y que esté bien? Martes y jueves, de 20 horas a 0-0 estamos. Los iniciados están de 20 a 21 a 30, 21 a 30 arranca la categoría más 30 y libre de femenino, y después de las 23 los varones. Bueno, muchísimas gracias por estar, y por, bueno, la idea es dar a conocer este tipo de actividades que a lo mejor no tienen la difusión necesaria, pero que consideramos que nuclea a mucha gente de la ciudad. Así es, así es, y el vóley es muy lindo, es un deporte muy lindo, porque el grupo es grande, entonces uno se puede ir relacionando. A mí me ha tocado, o sea, busco las herramientas, tanto para solventar y para que esto crezca día a día, y no hace mucho, era dos meses, he hecho un torneo dominguero de vóley, se ha llamado porque ha iniciado desde la mañana hasta la noche, la verdad que ha sido una experiencia hermosa, mucho trabajo, porque por ahí, bueno, empieza grande el grupo y siempre son los mismos que andan, pero igual, después la experiencia ha sido hermosa en cuanto a la concurrencia de los otros equipos, a pasarla lindo, a compartir, a disfrutar, a no haber quejas, porque la verdad que ha sido, todo lo que se ha programado ha sido a horario, entonces todo, y los premios, ahí sí ha tenido mucho apoyo de gente conocida, tanto con indumentaria para sorteos, que se han vendido numeritos, como todo era para recaudar fondos para que este club siga creciendo, la entrada, ha sido un día que nos ha tocado justo, lluvioso, pero la verdad que de todas maneras ha salido hermoso. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Noelia Padula, que es responsable del COP, que se dedica a la práctica de volei, bueno, ya saben, martes y jueves, disponible, lindo horario, de 8 de la noche hasta la medianoche, así que el que quiera participar, el que se quiera distraer, el que quiera aprender del deporte, tener una actividad física al gremio municipal, cito en calle Avellaneda 667. Bien, en el próximo bloque vamos a tener al concejal Patricio Augusto, él es representante de lo que es el Espacio Libre del Sur, para hablar sobre los proyectos legislativos que hoy, y el funcionamiento, justamente del Consejo Deliberante de la Ciudad de la Banda. Pausa y volvemos. Gracias.